En Scouts de España hemos aprobado el nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, de 2022 a 2027, y define el futuro a corto, medio y largo plazo de nuestra organización. Este plan estratégico es el resultado de toda la federación con el que hemos actualizado nuestra misión, visión y valores, así como definido las cuatro prioridades estratégicas que guiarán nuestro trabajo. Para 2027 queremos que Scouts de España sea un movimiento con implantación en todo el territorio, que sea referente en nuestra sociedad en el ámbito de la educación no formal y en el ocio en el tiempo libre para la infancia y la juventud, que resulte ejemplo de servicio a la sociedad por su compromiso tanto con un cambio social y ambiental como por la acción de su voluntariado, siendo especialmente reconocida por liderar y defender propuestas de participación infantil y juvenil. ¿Cómo conseguiremos cumplir esta versión en 2027? A través de las cuatro prioridades estratégicas. Prioridad 1. Incorporación y promoción del voluntariado. Promoveremos el voluntariado en nuestra entidad, haciendo sensible a la sociedad sobre la importancia de cumplir con nuestra misión para construir un mundo mejor, A través de la formación y de políticas, trabajaremos la incorporación de nuevas personas voluntarias, la asunción de responsabilidades, cuidaremos la salud mental, igualdad de género, la imagen del voluntariado Scout… Prioridad 2. Sentimiento de pertenencia. Para poder crecer como entidad, es necesario que todas las personas que forman parte de ella sientan que tienen un papel y una función para contribuir con la misión y la visión. Por ello, se ha de concienciar acerca de la importancia de sentir que, aparte de nuestro grupo y nuestra organización federada, conformamos Scouts de España y cada persona desempeña un papel fundamental. Prioridad 3. Impacto social del escultismo en España. Es esencial que cada persona que participa del escultismo se convierta en un agente de cambio positivo para el entorno del que forma parte. Su servicio y cooperación en su comunidad han de ser fuente de inspiración para las personas de su entorno, ser motor de cambio. Por último, todo esto no será posible sin la cuarta línea estratégica Gobernanza de la Entidad, con la que queremos convertirnos en una entidad 100% digitalizada y desarrollar un buen sistema que nos permita conocer y participar de las iniciativas y actividades, con canales y espacios bien definidos para favorecer la participación en el proceso de gestión y toma de decisiones. ¿Todo un reto nos ayudas a conseguirlo? Si quieres saber más, visita www.scout.es